Hola a todos y todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Como habéis leído en la descripción del vídeo, hoy estoy aquí para enseñaros un haul de compras en colaboración con la tienda de las manualidades. Hace unos días se pusieron en contacto conmigo el equipo de la tienda de las manualidades para que hiciera una colaboración con ellos y yo encantada de colaborar con vosotros. Desde aquí os mando un besazo para todos y bueno, vamos a ver qué me han enviado y a ver qué voy a hacer con esto. De entrada la caja es preciosa. Y la voy a poner de lado y a ver qué tiene. Tachan, tachan, tachan. Bueno, 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 bueno. Pegamento Tombow, de sobra conocido en el mundo del scrap. Y si sois nuevas, pues que sepáis que es un pegamento muy, muy bueno. Es líquido, es transparente y cuando seca no se nota. Yo lo uso bastante, bastante. Nubos. Habéis acertado de pleno, soy una apasionada de los nubos. Ya veo que aquí hay tonos lilas y tono blanco perlado. Los nubos son unos productos súper chulos. Podemos empezar hablando del embalaje, que es súper bonito, con las perlitas. ¿Veis? Es súper chulo el nubo. A ver, que nunca acerto. ¿Veis? Son muy, muy bonitos y... Y sirven para hacer múltiples técnicas de scrap que ya os voy a ir enseñando. ¿Qué más? Un detallito, que me imagino que lo envían en todos los pedidos. Y son gominolas ricas, ricas. A mi abuela le gustaban muchísimo estas gominolas. Un besito, abuela. Ya sé que ahora estás en el cielo y desde allí me verás. Seguimos. De Little Verde. Flores verdes y lilas, qué bonitas son. Verás, que en vez de mirarlas yo os las voy a enseñar a vosotros. ¿Qué paso estamos? Mirad qué bonitas que son. Qué acabado más magnífico tienen con brillito. Pero mirad bien, ¿eh? Con brillito. Chulas, chulas. Las hojitas. Vienen así estos paquetitos. Todos estos productos. Os voy a dejar en la cajita de información los enlaces a la compra directa, ¿vale? Por si os gustan, por si queréis compraros los mismos, porque los voy a utilizar para el álbum que voy a hacer. No he dicho proyecto, he dicho álbum. Estas, qué bonitas también son. De Little Verde también. Son más grandes, así como... Son craft con maderitas súper chulas. Me encantan. ¿Qué más hay aquí? Ya estáis viendo un poco la temática. Aquí hay unos sellos de Aladine que cuando empecé en el mundo del scrap me compré sellos de esta marca. Tienen como 6 o 7 años ya que llevo en este mundillo y están impecables. Pues estos son de blondas, encajes... Pues bonitos. A ver qué sale de aquí. Otro sello. Ya lo estáis viendo. Es una tetera preciosa y... Ay, qué bonito para pintarlas y colorear las flores. A ver si así lo veis. Si no se me... ¿Estás enfocado? Camarita, te quiero cámara, enfócamelo. Qué bonito. De aquí va a salir algo, ¿eh? Algo relacionado con el té. Un stencil. Debo confesar que es mi primer stencil. Llevaba tiempo queriendo adquirir algún stencil y probar alguna técnica con stencil y... Pues... Guay. Pues eso. Que se me va la pinza. Que sí. Que voy a hacer algo. Además es que ahora me estaba fijando que tiene letras. Qué bonito. Este stencil tiene. A ver. Es que... Venga. Vamos a verlo. Y ya tengo aquí el stencil. Qué chulo es. Nunca había tocado un stencil. Me gusta. Es de la marca Stamperia. El número 13. Me encanta porque ¿sabéis una cosa? Yo nací un día 13. Esto es una señal. Es una señal. Aquí tiene como una tipografía que me encanta. Porque yo quería un stencil con letritas así. Parece súper chulo. Los rombos muy versátiles. Y oye. Este reloj así vintage. Sting punk. El señorito. Muy muy chulo. Les digo. Algo vamos a sacar con esto. Alguna cosa preciosa. Luego le guardo en la funda. Maderitas. Maderitas de madera. De estampería. De madera ¿verdad? Creo que sí. Uden madera. Estas no las voy a sacar. Que no creo que se me separen. Pero bueno. Ya veréis. Filigranas. Esquineras de maderita. El circulito. Llaves. Palabras. Y esta otra. Que mirad. Bueno. Voy a apartarla. Esto. Esto es una portada. Este marquito. Es una portada. Una mariposa. Arabesco. Filigranas. Muy chulos. Muy chulos. Esto. Pues se puede pegar tal cual. Se puede pintar. Se puede echar. Acrílicas. Distrés. Se puede. Dar pátinas. Incluso embosar. Con polvos de embossing. Ya veremos. Y ahora vienen los papeles. Que los voy a abrir. En un momentito. Me han enviado. Tres colecciones de papeles. Que vamos a ir viendo. Enseguida. Bien. Esta colección. Se llama. One coffee please. Es de. Papers for you. Para. Ya estéis viendo. La tienda. Las manualidades. Son colecciones. Que han sacado. Para la propia tienda. De entrada. Me parece chulo. Vamos a ver como es. Son. 12 papeles. A doble cara. No dice el gramaje. Vamos a ver. Que sensación. Nos da. Al abrirlo. Y bueno. Ya estabais viendo. La idea. Tazas de té. Temática cafetera. Las flores. Así como marrones. De aquí va a salir. Un álbum de fotos. Que ahora os voy a explicar. Venga. Os cuento un secretillo. Me encantan las meriendas. Me encanta el café. Me encanta el té. Me encantan los bollitos. Las tostadas. Los croissants. Y hace poco. Me llevo mi hermana. A una cafetería. Que no voy a hacer publicidad. En Cantabria. Que tiene un encanto especial. Está decorada así como vintage. Y tiene tazas así. Me recuerdan mucho estos papeles a esa cafetería. Así que este verano voy a recopilar un montón de fotos. Para hacer un álbum. Y van a ir en este álbum esas fotos. De todos mis momentos cafeteros. Tés, cafés y batidos. Vamos a verla. Venga. Que me estoy enrollando mucho. Ya me vale. Bueno. Pues vale la portada. En la portada podemos recortar las tiras. Si necesitamos recortar las tacitas. Estas palabras aquí. Pues también podemos aprovecharlas. Sí, además. Esta tapa es gruesa. No es papel finito. Aquí podemos aprovechar. La siguiente pues así vintage con manchas de café. Mirad que bonita. Es muy chuli. Voy a acercarla un poco para que la veáis. ¿Veis? Es muy chula. La imagen está muy bien hecha. Y gramaje. Pues 185, 190 gramos. Tendrá, digo yo. No es fina ni excesivamente gruesa. Yo creo que entre 180 y 190. Pero no me hagáis mucho caso que tampoco lo sé. Y por detrás es muy bonito este estampado. Esta es preciosa. Mirad que cosa más bonita. Cosa más bonita por favor. Para recortar esto. No, no sé. Ya veremos. Cómo aprovechamos. A ser imágenes. Jo, esto para la portada. No sé. Ya voy a ver. Porque no sé muy bien. Tengo algunas ideas en la cabeza. Pero quiero adaptar bien los papeles. A ver de qué manera los vamos a cortar. Porque como tienen imágenes muy grandes. Es un reto para las scraperas cuando hay imágenes grandes. Y por aquí es muy fino, muy bonito. Café. Mira estos letreros. ¿Qué voy a hacer con estos letreros? Si son preciosos. Café con leche, cappuccino, moca, espresso. ¡Qué bonitos son! Y es que es como esa tienda. Es que también es tienda. Vende cosas. Un segundo. Bueno, no. Voy a seguir. Me quería deciros que en esa tienda venden latitas decoradas. Y tienen imágenes así. Es que es muy bonito. Muy tierno. Bueno, pues de aquí sacaré algo. Uy, tartas de arándanos. Qué bonito. Teteras, los sobres del té. A esta la podéis recortar los elementos o no sé. Y aquí iguales moras. Vale, como se nota que sé de tartas de arándanos, eh. Esta es muy bonita también. Es una colección muy bonita. Y a ver... ¿Qué sale de aquí? Ya lo vais a ver, eh. Que os lo voy a enseñar, por supuesto. Muy bonito. Muy, muy bonita. Los molinillos. Mirad qué bonitos son los molinillos. Eh. Venga. Este es un... Es enorme, ¿sabéis? Esto aquí va a haber un sacrificio fino. Porque es enorme. ¿Qué vamos a sacrificar el reloj o no sé? ¡Esta perilla! ¿Por qué? ¿Por qué es tan grande? Bueno, pues tan grande porque igual se puede hacer otro tipo de proyectos. Pero para lo que yo tengo en mente es muy grande. Pero la trasera es divinísima. Fijaros. Fijaros. Algo tan sencillo. Me encanta. Café con leche. Café, bombón, cappuccino, biscuit. Y está en castellano, eh. Muy chula. Muy chula. Las manchitas de café. Etiquetitas. Muy chulo el de las etiquetas. Y si no queremos las etiquetas que tenemos, un papel básico así muy bonito que puede servir eso para una portada. Para, bueno, en fin. Cada una lo que sus musas le digan. A mí mis musas me están diciendo cosas pero lo vais a ver cuando grabe el tutorial. Ahora, chitón. Unas tiras. Otra vez. Pastelillos. Ah, no. Pastelitos. Oh. En fin. Que es muy bonito. Me gusta muchísimo. Ya os digo. Y el papel tiene muy buena calidad al tacto. Se nota. Es suave. Es muy bonito. Y fijaros. Esto tan sencillo me chifla. Mirad que sencillez. Eh. Pero que bonito. Este que bonito es. Este es un papel precioso, eh. Este es un papel que me muero. Esto incluso lo enmarcáis y ya. No necesitáis más. Es un papel precioso. Es que me encanta. Me encanta. Y la trasera también. Y este se parece al primero de la colección. Solo que tiene otro fondo. Sí, verdad. A ver. Bueno, se parece y no se parece. Se parece que tiene un café en la esquina. Y, en fin. Que es muy bonito. A ver qué es por detrás. Muy bonito también. Pues esta es la colección One Coffee Please. Sí. One Coffee Please. Y de aquí voy a hacer un álbum. ¿Qué va a ser? Venga, os voy a adelantar un poco. Va a ser un álbum. Un tanto vintage, evidentemente. Quiero meter cosas naturales. Quizás bolsas. Bolsas craft. Alguna cosa aquí. Quiero hacer algo especial. No sé. Ya veréis. Ya, ya lo veréis. Vamos a ver la siguiente colección. La siguiente colección. Bueno, pues la siguiente colección se llama Sewing Collection. Que es Sewing Costura en inglés. También es de la tienda de las manualidades y de Paper for You. Y es muy vintage. Más todavía que la anterior. Todo temática costura. Vamos a verlo. Nada más ver esto, me viene la imagen de mi abuela y de mi mami cosiendo. Es que es tan vinta, es tan bonito. Qué bonito es la cinta métrica, esto de aquí. Mirad, es que mirad, qué bonito. Mirad la cinta métrica. Es preciosísima. La muñequita, la muñequita. La chica está cosiendo antigua. Es súper bonito. El fondo, el patrón, las letras, E, divino. Y por detrás, ¡qué bonito! Este de aquí, lo que tiene son dibujos muy grandes. Este es muy bonito. Este Paula Hayao es súper bonito. El papel es que además es un mate, pero a la vez tiene, es cierto, es un poco satinado. Que no, no brilla. Igual en cámara, veis, os da la sensación de que brilla, pero no brilla, ¿sabes? No sé, es una calidad súper buena. Este qué bonito es. Es que es muy bonito, eh. Mirad qué bonito. Es que ya, ya. Las tijeras antiguas, qué chulada. Y el fondo, es que, vale, el del té me gusta, pero este, este me chifla. La Singer, bueno, esta no es Singer, es Carolina. Yo de costura no tengo mucha idea, la verdad. Pero me recuerda a eso, a la típica, verdad, a la típica máquina de coser de esta antigua que iban en unos muebles de madera. Y esto es muy chulo. Y esto es muy chulo. ¡Oh, qué bonito, eh! Es que qué bonito. Y es un sepia vintage súper bonito. Mira, esto es un poco azul, no sé si se aprecia en el vídeo, tira como a toros azulados. Este de la torre Eiffel, con la señora de los antiguos, ambos, los 50 igual, o de los años 30, no sé. Pero es muy chula. Pero es muy grande el dibujo. Y por detrás, así muy lisa. Muy bonito, muchos motivos. Liso, me gusta que hay papeles muy cargados, pero las caras, ves, son muy lisas. Tejeras. Qué bonitas. All in. Si es que, si es que, guau. Me quedo sin adjetivos. Estos son... Como etiquetitas. Bueno, tampoco es que no... No son etiquetitas, pero bueno, podéis recortar. Este papel invita a recortar la cinta métrica, a recortar esto, los marquitos. Muy chulo. Y por detrás es muy bonito también. Como... Esta es como otra página para hacer un layout. Lo pide. Y esta, qué grande, qué bonita. Esta la embarca sin un taller de costura. Es muy bonita. Y os voy a confesar una cosa. Viendo el tamaño de estos maniquís, a mí lo que me pide el cuerpo es cortar por aquí. Hacer un álbum de casi 30 centímetros. Es lo que me pide el cuerpo. Ya veremos si al final es lo que voy a hacer. No lo sé. Pero eso es lo que me pide de entrada. Porque esa figura... Esta de aquí me pide cortar así. Y respetar el dibujo. Esta, esta me pide cortar así también. En fin, en fin, en fin. Jo, y esto, ¿veis? Bueno, esta daría más igual porque... Pero bueno, que sí, que son súper bonitas. Y... Y donde he dejado la... Bueno, en fin, ¿dónde está la tapa? Bueno, ya la encontraré. Que si no, este vídeo va a ser eterno. Venga. Y como novedad... Estos papeles tan especiales. De Little Birdie. Motive de bambú. Son ocho hojas. De 12 por 12. O sea, 30 y medio por 30 y medio. Y... Se supone que son papeles de lino con textura bambú. Vamos a verlos. Igual no estabais viendo nada, ¿no? Es que estaba yo enfrascada en el tema. ¡Hala, hala, qué guay! Son... Súper rígidos. Son rígidos, pero a la vez son flexibles. Sí, sí. Son papeles de lino. He leído en la descripción del producto eso, que son de lino. Y bueno... Tienen unos colores muy, muy vivos. Y tienen como un poquito de purpurina, que no sé si vais a apreciar. Pero mirad la textura. ¿Veis la textura? Y gorditos, ¿eh? Son... Tienen bastante grosor. Y a ver, ¿qué hago con esto? Porque esto lo voy a incorporar a los álbumes. Otro. Tienen todos la misma textura, creo. Sí, todos tienen esta textura de... Este es muy chulo, este azul. Lo que no sé es si responden a tintas y cosas de esas que probaré. Lo probaré porque tienen colores muy vivos y igual envejezco alguno. Estos son ideas que se me vienen ahora a la cabeza, pero... Hasta que no empiece con las manos en la masa a hacer el álbum y el tutorial y a trastear... No vamos a confirmar nada. Este morado es muy chulo. Y este rosa chillón, ¿eh? Un rosa fusía bien subidito. Este, fijaros, es curioso. Este es como más plano. Y este es como más gordo. Y este, este sí, este pal vintage me va muy bien. Mirad. La trama y... ¿Veis cómo suena? En fin, que algo haremos. Algo vamos a hacer con estos preciosos papeles de bambú. Tengo que pensar... Es que incluso para troquelarlos y hacer figuritas se me ocurre... A ver, venga, os voy a contaros ya que estoy. Se me ocurre hacer un lomo con esto. A ver qué tal aguanta. Se me ocurre troquelarlos y hacer figuritas. Se me ocurre entintarlos. Y a ver si se me ocurren más cosas. Porque son muy, muy chulos. En fin. Y no sé, igual... Ya lo veréis. Ya lo veréis. Los bambús. Y bueno, con esto me despido. ¿Eh? En unas semanitas tendréis los tutoriales. ¿Vale? Tened un poco de paciencia. Porque en remedio me pillan las vacaciones. Y seguramente... Me inspire con cosas de mi entorno. Así que nada más. Muchas gracias a la tienda de las manualidades. Y muchas gracias a todos los que estáis viendo este vídeo. Por seguirme. Por permanecer a mi lado. Y bla, 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 bla. Si queréis ver qué hago con estos materiales. Yo os aconsejo que le deis a la campanita. Por donde esté la campanita. Dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Y suscribiros a mi canal. Claro. Mirad que yo esto no lo digo nunca. Porque yo no soy una youtuber típica. Yo soy una youtuber atípica. Pero esta ocasión merece que os suscribáis. Y esta ocasión merece que le deis a la campanita. Porque os prometo que os van a encantar los tutoriales que voy a hacer. Así que nada. Ya me despido. Besucos cucos para todas y todos. Adiós.